Y conocer a los santos a través de las nuevas tecnologías es la propuesta de la Fundación Ramón Pané para la Jornada Mundial de la Juventud 2019 que tendrá como sede a Panamá del 22 al 27 de enero. Sigue a Jesucristo y Adelante es una aplicación de videojuego gratis y con realidad virtual que usa GPS o GPS. El juego es de tipo educativo religioso y tiene como objetivo caminar y buscar por las calles personajes de la Biblia, santos y personajes reales para conformar equipos de evangelización. Además la Fundación Ramón Pané presentó un parque temático que albergará a los jóvenes quienes podrán compartir en presencia de grupos musicales y ser los partícipes de este concurso de música en el cual los jóvenes podrán participar con temas religiosos y seculares.